Música Su conductor, el ingeniero Guido Balcuano, nuevamente con ustedes en el programa Jueves Pesquero para este año correspondiente al 2010 oficialmente este es el primer programa entonces empecemos denominando, dictando la actual junta directiva del ETA para el periodo 2010-2011 la cual está presidida por el ingeniero CIP Pedro José Rodena Situque como vicepresidente el ingeniero CIP Rubén Canales Salvatierra como secretario el ingeniero CIP Oscar Javier Vázquez Cubas como pro secretario el ingeniero CIP Walter Alvites Ruesta como vocal quien les habla el ingeniero CIP Guido Alberto Balcuano Elías también como vocal el ingeniero CIP Henry Edward Hadley Soto el ingeniero CIP Mateo Juárez Alvarado el ingeniero CIP Rubén Darío Miranda Cabrera y el ingeniero CIP Alberto Pablo Luna Bellino todos ellos vocales como bien he sabido la semana pasada la actual junta directiva juramentó en un acto simbólico, anecdótico y muy efusivo la junta directiva el día jueves 14 juramentó para ejercer formalmente ya sus actividades como junta directiva entre las actividades que se mencionó en el primer programa cuando se entrevistó al presidente del capítulo de ingeniería pesquera el ingeniero Pedro Rodenas indicó de que se iba a mantener la tónica de los jueves pesqueros iban a haber conferencias y así sucesivamente en este caso su programa jueves pesquero dirigido para toda la comunidad pesquera incluyendo estudiantes jóvenes que tienen interés en el sector esperemos cumplir con sus expectativas en este primer programa oficial ¿qué tenemos? tenemos una variedad de noticias misceláneos que se ha considerado que son de interés como primer punto si lo podemos indicar en esa forma hablemos de la normativa en el sector pesquero y hay una normativa que entró en vigencia el primero de enero de este año donde lo podemos ver en la pantalla donde el Ministerio de la Producción informa que el primero de enero entró en vigencia una nueva normativa pesquera en la Unión Europea por la cual queda prohibida la importación de productos pesqueros que no vayan acompañadas de un certificado de legalidad de las facturas validado por la autoridad pesquera correspondiente entonces para ello se emite la respectiva norma el cual es el Decreto Supremo 035-2009 produce publicado el jueves 31 de diciembre el cual entra en vigencia el primero de enero ¿qué cosa nos dicen? ¿cuáles son los antecedentes al respecto? esta norma legal se basa en que dice que existe un consenso en la comunidad internacional en el sentido de reconocer que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos socavando los cimientos mismos de la política pesquera de los estados y esfuerzos internacionales para lograr un mejor gobierno de los mares esto de acá viene desde atrás cuando FAO que también es el que propone esta normativa en el sentido de cuando hablamos del código de pesca responsable donde nos indica de que todos los países estamos en la obligación de preservar nuestros recursos y el Perú no podría quedar atrás sencillamente porque tenemos en el mundo uno de los mares más ricos con una variedad inconmensurable de recursos hidrobiológicos los investigadores indican que tenemos como recursos pesqueros alrededor de mil especies pero que comercialmente hablamos si llegamos a los 50 es demasiado pero de los cuales uno es el principal el que está basado en la pesquería peruana estamos hablando de la anchoveta volvamos al tema dice que con el propósito de contrarrestar dicha situación de amenaza la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO adoptó en el año 2001 el Plan de Acción Internacional para Prevenir Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada y en noviembre del año pasado aprobó el texto final del acuerdo de medidas del estado rector del puerto destinadas a combatir la pesca para ser sometido a la adopción de sus estados miembros entonces con esos antecedentes el gobierno peruano se pone al orden y da esta norma que es la que corresponde al decreto supremo 035-2009 produce en el cual decreta que los certificados de captura de los recursos hidrobiológicos marinos son certificados de captura que tienen el propósito de acreditar que estas capturas se han efectuado como arreglo al decreto ley 25-977 que es nuestra ley general de pesca su reglamento y demás normas de ordenamiento pesquero nacional así como de conformidad con las medidas adoptadas por organizaciones regionales de ordenación pesquera de los cuales el Perú sea parte contratante y las pertinentes medidas internacionales de conservación y ordenación pesquera que va a significar de que los amigos productores los cuales están incluidos en una lista que ya les vamos a mencionar están obligados a la presentación de este certificado de captura documento sin el cual no podrán exportar a la comunidad europea ¿quién emite este certificado? este certificado lo emite o se faculta a la Dirección General de Seguimiento Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción quien va a validar este certificado de captura establecido en el artículo 12 del reglamento de la comunidad europea entonces ¿y qué productos son los que deben presentar este certificado de captura? lo podemos ver en el anexo 2 indica peces vivos pescados frescos o refrigerados pescado congelado filetes y demás carne de pescado pescado seco salado crustáceos moluscos en fin no indica de que se debe presentar certificado de captura para los productos harina y aceite de pescado a pesar de que es el recurso en el cual se basa la pesquería peruana con aproximadamente un 90% en fin la norma ya está dada los amigos productores ya están en sobreaviso entonces es una norma como indica acá obligatoria para poder exportar a la comunidad europea amigos nos explican de que tenemos que ir a un corte comercial entonces volvemos en breves minutos para poder exportar porque las empresas que se despegada a la comunidad europea Gracias por ver el video.